Habrá balón para el conjunto ecuatoriano, el lateral lo va a tomar Alex Ibarra. En el 76, pide Montaño, uy manotazos de Montaño, contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro tuvo Carrasco allí. Casi casi que Carrasco le llevó a Montaño a la mano, fíjate. Fíjate lo que hace Carrasco. Por favor Carrasco, por favor Carrasco, pocas veces visto en el fútbol. Esto pero es de loco, esta sí que es de Golzap. ¡Espectacular! Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados. Este chico es una maravilla. Es de Moog de los tres chiflados lo que hizo este muchacho. Le agarró la mano a su oponente para simular un golpe. Ese sketch de los tres chiflados, claramente. Es increíble. Le agarra la mano y haces que te meta los dedos en los ojos, así. Por favor, por favor.